...artistas y por eso a continuación, Casa de Famosos. Colores en las paredes de viernes, Casa de Famosos, esta oportunidad desde el hogar del actor bogotano, Julián Farrieta. Julián, muchas gracias por abrir las puertas a City. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias a ustedes por venir, por aceptar la invitación y bueno, súper feliz de que ustedes estén acá, están en su casa. Bueno, ¿quién es el artista de la familia? Tanto color en las paredes. Muy bien, el artista de la familia de los somos dos, bueno, somos tres, dos y medio, creería yo. Mi hermana, una de mis hermanas que vive en Italia ahora, se llama Giovanna, ella pintó algunos murales de los que están acá con algunos niños con los que he trabajado. Y ese mural que acaban de ver ahí al principio lo pinté yo con mi sobrina, con mi sobrina Mariana. Lo pintamos juntos y nos gusta mucho como el arte, el color, como se pueden dar cuenta. Es un lugar pequeño para acogedores que vive Julián en su apartamento, ¿no? Sí, es un lugar muy pequeño pero con muy buena energía, con buena vibra, con mucha luz. Es un lugar que también le ha abierto las puertas a muchos amigos, a familiares y bueno, es un lugar que nos acogió a todos ustedes también, a toda la familia de City TV. ¿Cuánto tiempo ya había artística, Julián? 12 años. Empecé a estudiar actuación en el 2006 y llevo 12 años de vida artística, trabajando en televisión como 10 años más o menos. Ya, pedir perdón por lo de la vez pasada, no sé qué pasó, me puse muy nervioso. ¿Las mujeres no pueden faltar en la vida de Julián o un cuadro de marino? Las mujeres, la música y el deporte. Son tres cosas que no pueden faltar en mi vida, en mi hogar. Y sí, pues Marilyn, bueno, todos conocemos la vida de esta gran artista, de esta gran artista americana. Realmente sí, creo que pues el arte, soy un artista, entonces el arte está por todos lados en mi hogar. Me gusta muchísimo el cine también. Me encanta la música y hacer deporte. Creo que es un buen complemento para uno vivir. ¿La película favorita, Julián? Uy, fue pucha, son tantas. A ver, una que se llama Mi Pie Izquierdo, de Daniel Day-Lewis. Buenísima. ¿Cuál ha sido la producción que más le ha gustado realizar en estos dos años de carrera artística? A ver, pues imagínate, o sea, hubo un personaje al cual le agradezco también muchas cosas en mi vida, que tuve que ir a Estados Unidos, un personaje al cual fui reconocido a nivel internacional también, que fue Michael Corleone, el hijo de Griselda Blanco, de La Vida Negra. Pero creo que el personaje que más me ha gustado hacer ha sido un personaje de una producción que no ha salido aún, que se llama El Bronx. Va a ser un personaje que va a dejar mucho de que hablar. Realmente ese personaje me encantó hacerlo. Bueno, Julián, para todas sus seguidoras, ¿nos va a dejar con un poquito de música? Claro que sí. A ver, toquemos un poquito. No canto, solo toco. Entonces ustedes le meten el acompañamiento en sus casas y en el estudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!